Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Génesis es un libro de la ley, no es un libro científico o un libro histórico, aunque nos cuenta mucho acerca de historia. Mientras que las sagradas escrituras son 100% reales, no son siempre 100% literales. Es importante mantener nuestras conclusiones científicas u opiniones con una mente abierta. Incluso es importante hacer preguntas con una mente abierta, porque este libro no está aquí necesariamente para responderlas, sino para revelar a Dios. La lectura de hoy es un buen ejemplo. Algunas personas creen que los días de la creación fueron prolongados periodos de tiempo que duraron decenas de miles de años. Esta es llamada la teoría del día-era, y es respaldada por muchos creacionistas que creen en un mundo antiguo. Muchos de los creacionistas que creen en un mundo joven creen que Dios creó la tierra en seis días literalmente. Lo que está claro en las escrituras es que Dios es el creador. Nada fue un accidente. En 1.26, Dios se refiere a sí mismo en forma plural. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Las tres personas de la Trinidad están presentes y activas en la creación. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre da las órdenes a la creación. El Hijo hace el trabajo manual de la creación, Juan 1.3, y el Espíritu Santo se desplazaba sobre la creación sosteniéndola y aprobándola. Ellos trabajan en conjunto hacia la misma meta. Es importante notar que Jesús no solamente aparece en la escena cuando Él nace en un pesebre en el Nuevo Testamento. Antes que Dios el Hijo tomara el nombre de Jesús, Él residía en el cielo con el Padre. Él ha estado aquí desde el principio. De hecho, lo vamos a ver bastante en el Antiguo Testamento. Estén atentos. En 2.4, la palabra Señor está en mayúsculas. Es diferente a cuando vemos la palabra Señor deletreada en minúsculas o con solo la S mayúscula. La palabra Señor con minúsculas se refiere a alguien que está a cargo, como el jefe o patrón. Cuando tiene la S mayúscula, Señor significa Adonai, la palabra griega para maestro, el cual es el nombre propio de Dios y no solo un término general. Cuando lo ves todo en mayúsculas, Señor representa al hebreo deletrado YHVH. No tiene vocales, así que cuando tratamos de pronunciarlo suena como Yahvé o Jehová. Este es el nombre personal de Dios. Al decirnos su nombre, Él nos está enseñando desde el principio que Él quiere ser personal con su creación. Él nos está apartando para ser alguien a quien no hay que conocer o con quien no se pueda hablar. Él le dice a la humanidad su nombre, pero a pesar de eso, Él no se pone a nuestra altura. Yahvé es el Señor, maestro después de todo. Después vemos la caída de la humanidad con el pecado de Adán y Eva. Porque Dios es soberano y no está restringido al tiempo, nada de esto le sorprende. Sus pecados no impiden su plan. Su plan considera los pecados de la humanidad. En 2.17, Él les dice, el día que de él comas, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Él no les dijo si es que, Él les dijo cuándo. Esto implica certeza. El resto de las escrituras apoyan esto, dejándonos saber que Dios no estaba relegado a un plan B después de que ellos comieran de la fruta. Siempre fue el plan A. Cuando Eva cuestiona la bondad de Dios, ella se cree la mentira que Él le está ocultando algo y decide que ella sería un mejor Dios. Ahí es por primera vez cuando el mundo se fractura por el pecado y hoy continúa fracturándose. No solamente nosotros creemos y actuamos en las mismas mentiras, sino que la maldición declarada sobre Adán y Eva siguen resonando en el mundo hasta el día de hoy. Parte de la maldición de Eva es que su deseo será controlar y dominar a Adán. Parte de la maldición de Adán es que lo que él estará a cargo de cultivar se pondrá en su contra. Vemos esta tensión el día de hoy. En general, las mujeres tienden a controlar y los hombres tienden a ser pasivos. Vistazo de Dios. Dios es nuestro creador y el señor de todo, pero a pesar de su señorío y su perfección, él es misericordioso hacia los pecadores con los que él tiene relación. Él dijo que ellos morirían si comían de la fruta, pero él los deja vivir. Él no los mata al instante. Cada vez que vemos que Dios evade sus promesas, es siempre para inclinarse a la misericordia. Él no rompe promesas, sino que las sobrepasa. Lo vemos de nuevo en 3, 9, 10. Cuando ellos se esconden y le mienten, incluso antes de que se arrepientan, él los busca con su gran amor. En medio de sus pecados, él continúa mostrando misericordia y disciplina. Es un gran regalo para ellos y para nosotros que él no se rinde en buscarnos, porque él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.